Nada de humo blanco. El anciano proyecto de bono comunal para tierra prometida en Pérez Celedón nada que avanza y el último proceso que se decidió llevar a cabo está paralizado. La empresa Agip Ingeniería apeló ante la Contraloría General de la República el acuerdo que tomó la Junta Directiva del Bambi de declarar infructuoso el concurso para la adjudicación de las obras, decisión que fue el 12 de abril y fue comunicada el 16 de ese mismo mes en este año. En este momento se está en proceso de audiencias, ya la Fundación Costa Rica Canadá atendió la audiencia inicial el martes 18 de mayo. Asimismo la Contraloría notificó a la apelante para que se refiriera a lo indicado por la fundación, por lo tanto no se puede avanzar con la contratación directa. No se puede avanzar en el proceso de contratación directa, que es la recomendación final que se aceptó por parte de la Junta Directiva del Bambi, mientras que la Contraloría no resuelva si esta apelación procede o no procede. Entonces estamos a la espera que la Contraloría nos indique para ver qué es lo que sigue. Recordemos que es un proyecto que es de interés del Bambi, el Bambi tiene toda la intención, es un proyecto aprobado con presupuesto asignado y por el bien de la comunidad esperamos que se logre desarrollar una vez que se pueda superar todos estos obstáculos a nivel normativo, básicamente. Pero sí queremos indicarle a la comunidad que a pesar de los obstáculos, el Bambi continúa con interés de que el proyecto se lleve a cabo, que el asfaltado de las vías, la construcción de las aceras y sobre todo la nueva red de agua potable y aguas pluviales que es muy importante para la salud de la comunidad. Estamos a la espera que la Contraloría pronto nos resuelva para hacer entonces el proceso de contratación directa y que nuevamente se adjudique y se logre iniciar la zona. Por lo que se está a la espera de lo que se decida en el ente Contralor, si la apelación procede o no. Esto generaría dos panoramas, según sea la decisión. Se declaró infructuoso el proceso anterior porque no se podía asignar a ninguna de las tres empresas. Entonces, si la Contraloría acepta la apelación e indica que no se puede hacer la contratación directa, sería que el anterior proceso siempre se definiría como, digamos, infructuoso y tendríamos que empezar otra vez un proceso, pero no de contratación directa, sino un proceso público, como se han hecho los anteriores. Mientras tanto, en la Asociación de Desarrollo de Tierra Prometida dicen estar cansados de tanto proceso y nada que se concreta en los trabajos. Esto es un dilema, ya yo lo he hablado varias veces, ya esto cansa, la verdad. A nosotros nos cansa esto, ya queremos que, no sé, la municipalidad, todas las empresas que nos puedan ayudar, las instituciones, y la Contraloría, no sé, la fundación, ya esto cansa, son muchas vueltas y lo mismo, y lo mismo, y ahora ya hay otra apelación más. Entonces, queremos que ya esto se haga porque nos está afectando a la comunidad. Aquí hay aguas para allá, aguas vienen, van, porque el camino no se ha arreglado. La preocupación es constante y el desarrollo en esta localidad generaliña no llega. Es un asunto de trámites y de leyes que hay en este país tan malas, del sinfín de cosas que tenemos las trabas en las apelaciones, que no hay límites, como decía por ahí la ministra, no hay límites de apelaciones, entonces ellos van a estar en contra, y ahí deseando que salga el proyecto, pero no sale. Entonces, ahora esperamos una contratación directa, que es lo último que nos queda ya para ver si esto sale, a ver si acaso, Carmen, si esto ya tiene, este año, ya es lo último. Yo pensaría que si este proyecto no sale este año, ya sí es cierto que tenemos que hacer otras medidas. La aprobación del bono comunal fue anunciado en febrero de 2018 por 2.483 millones de colones y ahora, debido a los atrasos, es por 2.600 millones de colones. Estos recursos están garantizados. En la coyuntura actual es posible que la comunidad esté preocupada porque los recursos que se han asignado a este proyecto se vayan a perder y nosotros queremos aclararles que no. Cuando el Bambi aprueba un proyecto, se reservan los recursos para su desarrollo y justamente estos recursos siempre se guardan y es lo que nosotros hemos llamado el superávit, pero que está comprometido. O sea, es un superávit que son recursos guardados de proyectos que están aprobados y que están en diferentes fases de desarrollo o no han iniciado, como es este caso de Tierra Prometida. Pero queremos aclararles que no se preocupen porque los recursos sí están garantizados. Con este proyecto, la intención es cambiar la vida de las familias quienes viven en esta comunidad.